Música Pase bien querido hermano y hermana en Cristo, para este día 28 de marzo escuchamos el Evangelio del Día tomado de San Juan capítulo 4 versículos 43 al 54 En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día está tomado de San Juan, que organiza su evangelio en siete signos. En la narración de ese segundo signo, parece como si Jesús estuviera decepcionado porque la gente no lo reconoce, y ésta busca solamente favores, señales prodigiosas, sin detenerse en la persona que los hace, y en el poder con que realiza tales signos. Es como si no miraran más allá de las necesidades inmediatas, y buscaran solamente satisfacerlas, sin importarles de dónde provenga esa saciedad. Si Jesús cumple signos prodigiosos, es para que reconozcamos su origen, y nos acerquemos a beber de esa fuente que se nos ofrece. En este segundo signo, vemos el crecimiento de un hombre que pide a Jesús un milagro, la sanación de su hijo que está muriendo. Primero está centrado en conseguir su objetivo, pero luego, reconociendo la muerte inminente, que acecha a su hijo, comienza a confiar. Él le había pedido a Jesús que lo acompañase para curar a su hijo, pero Jesús decide no ir y darle sólo una palabra, vete, tu hijo ya está sano. El hombre había insistido en que viniese, pero luego decide obedecer y se va, porque el Señor le había dado una palabra. Me parece que en esto consista la fe. El hombre no vio la curación, pero creyó en la palabra que cura, y se puso en camino con esta única certeza. Luego reflexiona sobre lo ocurrido, y reconoce que había sido la palabra de Jesús la que curó a su hijo, y comienza a creer. Qué importante es que nosotros también volvamos una y otra vez a la palabra que Jesús nos ha ido dando a lo largo de nuestra vida. A lo mejor no hemos visto milagros, pero si hemos dado crédito a esa palabra suya, somos capaces de reconocer que Jesús ha ido actuando sin que nosotros viéramos al momento su obra. La fe nace de la escucha. Es por eso que nuestro anuncio de Cristo y su salvación no debe basarse en prometer a otros que verán, que serán testigos de obras milagrosas como hacen muchos. Si crees en Jesús, verás anularse las leyes de la naturaleza. No, nosotros anunciamos la palabra que, si es acogida, de minúscula semilla llegará a ser un gran árbol. Y será esta fe, más que ninguna otra cosa, la que haga que nosotros y todos los de nuestra casa nos llenemos de esperanza y creamos en él. Paz y bien. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!